Bienvenidos a esta edición de Observatorio, de Observatorio Cotidiano. El día de hoy, 7 de marzo, vamos a hablar del día de mañana, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Lucías, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Este es un día que conmemora, digamos, una conjunción de factores, de elementos, en los que las mujeres, la violencia, el trabajo, los derechos sexuales y reproductivos, digamos, se colocan en el centro de la mesa y al menos por un día del año se colocan en el centro de la agenda pública. ¿Qué conmemoramos mañana, Lucía Rafael? Conmemoramos, y precisamente está bien dicho porque ya la idea de festejarlo es absurdo, estamos conmemorando una serie de situaciones a lo largo de la historia en las cuales las mujeres hemos gritado, no más. Desde las mujeres rusas en 1917 que nos dicen que hicieron una huelga de hambre porque habían matado a dos millones de soldados. Desde la ONU que en 1975 nos dice, ese es el Día Internacional de las Mujeres porque no debemos olvidar un solo día, es el día para recordarlo, pero un solo día de los 365 días del año, que no hemos logrado la igualdad sustantiva, que no hemos logrado que las mujeres puedan salir a la calle sin tener miedo, que no hemos logrado alcanzar los derechos reproductivos a los cuales tenemos derecho en todos los niveles. Entonces, lo que ocurre en este 8 de marzo, 8M especial de este 2017... A mí me cuentan porque es especial el de 2017, pero síguele porque vas ayudándonos a entender por qué. La idea es, insisto, es conmemorar y recordar cada 8 de marzo, pero cada día, porque no me gusta dejarlo nada más el 8 de marzo, que no hemos alcanzado los derechos humanos para las mujeres. Lucía, se vuelve entonces una reivindicación de una agenda sustantiva y de una agenda de reclamo y de una agenda de posicionamiento político frente a lo que solía ser una especie de día de festejo y un día, digamos, de tratar a las mujeres de una manera, el Día de la Rosa, en fin, ¿dónde está el cambio? ¿Cuál es el sustrato simbólico de lo que cambia entre un festejo y una conmemoración? Bueno, un festejo es como estar feliz por algo, festejar que ha pasado algo y el 8 de marzo no festejamos nada, precisamente porque si bien ha habido cambios y algunos avances, no hemos logrado del todo cambiar la situación de las mujeres y al contrario, creo que los medios de opresión se han transformado, de mujeres. A ver, dinos algo de eso. Sí, o sea, no es que hayan mermado, sino que han sido transformados ahora la precarización del trabajo, antes ni siquiera teníamos acceso al trabajo y ahora cuando tenemos acceso, el acceso es a unos trabajos precarios, a los trabajos informales y anteriormente se luchaba para que estuviéramos en igualdad, también frente a los hombres. Ahora tenemos acceso, sí, más a lo público, pero siempre tenemos los empleos inferiores. Entonces, se han transformado las relaciones de opresión, es lo que yo podría decir. Y en ese sentido, pues no estamos festejando, sino que tenemos todo un camino de luchas porque no hemos llegado a estar en pie de igualdad, ¿no?, frente a los derechos que tienen los hombres. Ok, ¿se han logrado cosas, pero no se ha logrado lo suficiente? ¿Sería ese el fraseo adecuado o sería más fuerte el fraseo de ustedes? ¿Se han logrado cosas, pero son cambios solamente aparentes, Lucía? No son cambios aparentes, pero en realidad decir que tendríamos que estar muy contentos, por ejemplo, respecto a la Constitución. En 1917, Milagalindo pide el voto y de pronto, 100 años después, nos conceden el voto y de pronto tendremos que celebrarlo. ¿Y por qué celebrarlo? Llevamos 100 años pidiéndolo. Los cambios son muy lentos, hay una resistencia al tema. De hecho, el solo hecho de pensar que el 8 de marzo se creó pensando en festejar y darle la rosa a la mujer es no entender que la conformación del día es todo lo contrario. No queremos caer en lo que implica el 10 de mayo, que es una invitación a seguir repitiendo los roles tradicionales. Queremos decir, las mujeres existimos, nos están respetando los derechos y de hecho, como decía Lucía, en muchos sentidos, por los cambios mismos que está habiendo a nivel internacional y a nivel nacional, nos están quitando posibilidades. Eso a todo el mundo, pero particularmente el caso de las mujeres se precariza más. Es decir, porque pareciera que hay algunos de estos problemas que son iguales para varones y mujeres, sobre todo el que tiene que ver con el mundo del trabajo, pero ustedes dirían, pero con las mujeres es aún peor, digamos. Ese sería el punto medular. Yo creo que sí, el mensaje es peor, porque si vemos las encuestas, hay más hombres en trabajos formales, las mujeres ocupamos más los trabajos informales, como bien decía, pero además ni siquiera se nos reconoce a algunas, a las trabajadoras del hogar no se les reconoce como empleo, son amas de casa. Y hay incluso encuestas que habla de las ninis, cuando no se toma en cuenta que esas ninis son mujeres pobres, que cuidan a los hermanos y que no es que no estén haciendo nada, sino que el trabajo que están haciendo es trabajo doméstico y que no se toma en cuenta eso. Y por no mencionar propiamente el trabajo doméstico, que lo realizan en su enorme mayoría de mujeres, que no tienen, al menos en México, derechos laborales ni de ninguna naturaleza, porque además nuestro gobierno no ha firmado el Tratado 189 de la UNED. A ver, Lucía, decías que este 2017, este 8 de marzo, de alguna manera y por alguna razón es especial. ¿Por qué? Mira, por el contexto planetario se ha dado a lo largo de los últimos dos años algunas marchas que se han sido simbólicas. La más conocida, pero no la más importante, fue este del Women's March, que se convirtió de hecho en un movimiento en donde, bueno, los números varían, pero parece que hubo 5 millones de mujeres en todo el planeta marchando. La idea original sí era en contra del gobierno totalitario de Trump, pero también era la reivindicación de estos derechos que no han sido alcanzados. En Argentina, en Chile, se hizo el año anterior un paro específico por el asesinato, en Argentina, particularmente por el asesinato brutal de una chiquita de Lucía Pérez, de 16 años, que hizo que todas las argentinas salieran a la calle. Y el movimiento en Ni Una Más. Y Ni Una Más es anterior a eso, y eso es lo terrible. Entonces, de pronto, nosotros reaccionamos en aquel entonces y también dijimos, ¿cómo? Las argentinas salen a la calle, nosotros tenemos mucho más problemas de feminicidio que allá. Y el asunto es que, de pronto, también las argentinas, en Latinoamérica, se retoma este movimiento que viene del lunes negro en Polonia. Y se trata de, en Polonia fue, el año pasado, defendiendo sus derechos reproductivos. A ver, cuéntanoslo, porque es importante para quienes no conocen el evento. Se propone la reforma de la ley, quitarle a las mujeres su derecho al aborto, y entonces las mujeres dicen, no estamos de acuerdo, ya es un derecho adquirido, entonces salen a las calles y dicen, esto es una huelga. Y viene de ahí el eslogan, que no termino nunca de armar, que es, si nosotros, si no les importa nuestra vida, les va a importar nuestra fuerza laboral. Y en ese sentido, se arma esta marcha, tiene resonancia en todo el planeta. En el sur de Latinoamérica se arma esto, y ellas proponen, este 8 de marzo no puede ser igual. Entonces, saca esta convocatoria y empieza a tener resonancia en España, en Argentina, en Polonia, en Francia. Y las organizadoras del Women's March sacaron un comunicado diciendo, nosotros le entramos también, porque seguimos, nos damos cuenta que las cosas no han cambiado, no sustancialmente. Hay una resistencia profunda, porque todo lo que constituye la estructura cultural, de Occidente, voy a decirlo, porque siempre digo Occidente y Oriente, pero bueno, de Occidente, está construida para que esos avances no se den. Y en ese sentido, se hace esta convocatoria, y Luciano nos decía hace ratito, hay 49 países ya que responden. Y entonces, nosotros nos sumamos como un colectivo de colectivos, que decidimos, en coherencia un poco al feminismo al que aspiramos, es decir, sin batutas, sin cabezas, de una manera horizontal, nos sumamos a organizar una serie de cosas dentro del día de mañana. Antes de contarme lo que va a suceder el día de mañana, que es a lo que quisiera yo dedicar el siguiente bloque, no solo a los eventos, sino a su dimensión simbólica. Ayúdenme a terminar de reconstruir esto, que me parece muy interesante. Dicen, es un contexto especial, porque se generan una serie de eventos que se van concatenando, y que hacen que esto, que podría parecer hechos aislados en Polonia, en Argentina, en México, en realidad se visualiza como una agenda común, como una problemática común, y se activa un movimiento de 49 países, decías. Lucía, te pregunto, ¿qué papel juegan, porque es importante para que la gente lo entendamos, en la articulación de estas organizaciones, de esta convocatoria, de esta agenda, las nuevas tecnologías? Es decir, ¿cómo se va generando la comunicación entre ustedes? Bueno, es muy, muy importante lo que dices, porque ciertamente sí, sin las redes sociales no podremos tener la comunicación a nivel internacional que tenemos ahora. La coordinación del Paro Internacional de Mujeres está hecha principalmente a partir del Facebook y del Twitter. Sí, y tenemos páginas, hay páginas dedicadas a eso, donde ahí vamos alimentándolas de información. Las tecnologías tomadas por mujeres son necesarias, y nos hemos estado dando cuenta de eso, tan es así que hay colectivos de mujeres, feministas, que se dedican solamente a eso, a capacitarse para estar en las redes, porque hemos visto que es una fuerza, un medio poderoso que nos ayuda, que nos ha ayudado a poder lograr cierta incidencia, porque vemos que los medios de comunicación oficiales muchas veces no transmiten los mensajes porque no están de acuerdo. Justo una compañera nos decía que en una entrevista le preguntaban que si el feminismo era una, en una entrevista de un canal oficial, si el feminismo era un mal necesario. Entonces sí, necesitamos retomar los medios de comunicación, y en ese sentido las redes son muy importantes, es básico. O sea, la pregunta es que sí, la necesitamos, y juegan un papel preponderante en los movimientos sociales del siglo XXI y con los feminismos. Me parece muy importante esta visión en la cual centramos la atención en las redes como medios para lograr esta conectividad. Te preguntaría a ti, Lucía Rafael, sobre esta misma base, y a partir de lo que hemos visto hasta ahora, esta proximidad a través de las redes da la impresión de que se vuelve, digamos, un evento que sucede en un lugar del mundo, en algo muy cercano en otros lugares del mundo. Es decir, me parecía que viven ustedes lo que sucede en Argentina como si sucediera acá, y viceversa, y que lo que les sucede a las mujeres polacas, ¿eso se debe simplemente a las nuevas tecnologías, o que hay un sustrato cultural que permite emparentar los acontecimientos? Puedo decirte que aún antes de las redes ya había una comunicación cercana entre los distintos grupos de las mujeres. Creo que lo más importante sería decir que, desgraciadamente, como tú lo acabas de decir, sí es un problema cultural, que encuentras el mismo problema de feminicidio, quizás en distintas proporciones, en cualquier país del mundo. Incluso, yo creo que Finlandia sería el único lugar que no, pero aún así ha habido estudios que te dicen que incluso en Finlandia una mujer no se atreve a caminar sola por el bosque porque tiene miedo de ser atacada. Y eso creo que es muy importante. Desde eso, cada cosa tan mínima, podemos entender por qué se extrapola en los otros lados. Entonces, lo que estamos haciendo es reconociéndonos en ecos, no en espejos, y diciéndonos, estamos juntas y ya estamos hartas. Pues me parece importantísimo. Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Estamos hablando del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y de las muy buenas y muy preocupantes razones que explican esta conmemoración. Ya volvemos aquí a TV UNAM. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de lo que va a suceder y de por qué va a suceder este 8 de marzo de 2017, a propósito del Día Internacional de las Mujeres. Lucía Núñez, ¿qué va a pasar? Ya nos contaron un poco, que es un contexto especial, que han sucedido eventos, que han generado una legítima indignación, pero además también un contagio de preocupaciones y de iniciativas en 49 países, y que en esta ocasión habrán una serie de acciones que las mujeres de todo el mundo emprenderán para hacer visible esta agenda, hacer visibles estas preocupaciones, hacer visible su rechazo a lo que está sucediendo. ¿En qué consisten estas iniciativas? Bueno, nos dimos cuenta que México tenía que sumarse al paro de labores. Es difícil hacer un paro, sobre todo en una sociedad en la que las mujeres tienen muchas necesidades y que si faltas al trabajo te corren, son despedidas. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es, quienes puedan, vayamos al paro, y se está llamando a la movilización para que estemos en el ángel de la independencia, que ahora se ha rebautizado desde los movimientos feministas, como la Victoria Alada, por su historia además, es una cuestión banal. Y estaríamos ahí a partir de las 12 en un plantón artístico. Estamos planeando varias actividades artísticas, donde nos va a acompañar Lorena Wolfer con un performance, pero también otras artistas feministas y de varios colectivos de mujeres. Hay un programa ya establecido. Va a haber intercambio de libros también, de libros de los que quiera la gente llevar, que les sobre, que quiera andar, entre otras actividades. Después, a las 4 de la tarde, se va a hacer una valla humana, y para las 5, del ángel de la independencia, Victoria Alada, partir hacia el Hemiciclo a Juárez en una marcha. Son varios colectivos, movimientos feministas, sindicalistas, en los que estamos llamando a estas actividades. Son más de 33 organismos de la sociedad civil, en los que estamos organizando que todo el día, quienes puedan parar, hagamos esto. Quienes no, se les está llamando a que dejen de hacer actividades cotidianas, que hacemos las mujeres como trabajos de cuidado, labores del hogar, como un medio de protesta, y decir que están presentes aunque no estén. A ver, eso me parece muy importante. ¿Por qué un paro? ¿Qué significado tiene? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual recurren a lo que ha sido una reivindicación legítima, pero más de carácter de laboral y de lucha por los derechos laborales? ¿Por qué, Lucía, van a dejar de trabajar mañana? Tiene que ver con esta idea que te cuento, que viene de la huelga en Polonia, que la idea es un poco como aquella película de Un día sin mexicanos. Bueno, aquí es Un día sin mujeres. En el mundo laboral. Realmente. En el mundo laboral. En el mundo laboral. En el sentido amplio, porque incluso familiar, decías. Sí, sí, de hecho. Nos cruzamos de brazos. Empezamos a partir de la perspectiva laboral, es decir, si no les importamos como seres humanos, si nuestras vidas no les importan, les va a importar nuestra mano de obra. Entonces, ¿qué pasa si paramos? Y al mismo tiempo es crear este espacio de vacío. Mi oficina se muere si paran. Me queda clarísimo. Y eso es hacer entender que todo se pararía. Si realmente todas las mujeres dijeran, hoy paramos, todo se para. Y en ese sentido es empezar a negociar en los términos del establishment. Y a partir de eso es reivindicar, no solamente el tema de la violencia, el tema de la diversidad sexual, el tema, todos los temas laborales que no mencionamos hace ratito, que tiene que ver con el techo de cristal, el piso pegajoso, el acoso sexual. O sea, es tan vasto, es tan omnipresente en todos los espacios de la realidad de las mujeres que de pronto esparemos. Hay varias propuestas dentro de lo que llaman instalaciones o actividades culturales, entre las cuales, por ejemplo, como decía Lucía, estamos convocando a colegas que no puedan venir, que nos den sus nombres, les mandamos una plantilla con una etiqueta que dice yo no trabajo hoy porque no me lo permite el establishment. Y les pedimos sus nombres y vamos a poner una lista enorme de la cantidad de mujeres que no pueden acompañarnos. Entonces, estamos aunque no estamos, se llama. Y eso es precisamente el trabajo de Lorena Wolf. A ver, Lucía, ¿y cuál es, digamos, el mensaje? Ya me queda claro. Me parece un mensaje importantísimo, me parece un mensaje correcto, oportuno, etcétera. Pero, ¿quién es el interlocutor de ese mensaje? ¿A quién le están hablando? A la sociedad. A la sociedad. ¿Qué quiere decir eso, Lucía? Y retomo lo que decía Lucía Rafael, es decir que sin las mujeres no hay economía. Y que la economía que no está vista, que no se valora, que también es la economía, que son los trabajos de cuidado, la economía del cuidado, tiene que ser, estamos tratando de ponerla en el centro para que se vea. Si no hacen, se van a dar cuenta que si no hay una mujer en casa que la ve los trastes, es un caos, ¿no? Por un día, si no hay una mujer en casa que no cuida a los hijos y le deja a los hijos al padre o al hombre del núcleo familiar, pues también se genera un problema. Si no trabaja una secretaria, se genera un problema. Entonces, es que sin mujeres no hay economía. También es poner el punto en esta reflexión, que tiene que tener la sociedad y también el Estado. La sociedad tiene que, sobre todo la sociedad, me parece que también la sociedad está muy renuente en aceptar que las mujeres aportamos a la economía de un país. Es hacer patente su presencia a través de su ausencia un día. Así es. Y también hay un asunto de reivindicación política. Así como The Women's March tuvo que ver como un reclamo a Trump, en México tenemos nuestro propio reclamo con el país, con el Estado que no ha hecho suficiente para detener estas cosas, que ha creado, de hecho, propiciado las condiciones para que la vida se vuelva más precaria. También hay un reclamo al país, ¿no? O sea, hay un reclamo, digamos, también a los actores políticos y a los actores sociales en su conjunto. Así es. Bueno, ¿dónde, qué hacemos, qué papel nos toca jugar a los varones y a los varones que además, a los que estamos convencidos y a los que no están convencidos, de la enorme relevancia de esta agenda? ¿Qué están esperando que nosotros hagamos mañana, el 8 de marzo, en esta reivindicación de causa? Mira, primero te diría, ustedes los hombres que sí son feministas, los necesitamos para hacer entender a los que no lo son, la importancia de su participación. De lo que va a suceder mañana. De lo que va a suceder mañana y de su participación en el cambio de paradigma, porque como decías, sí es un asunto de hombres y mujeres, de mujeres y de hombres, y sí la apuesta es un cambio de paradigma, pero no hay posibilidad de cambio de paradigma si no lo integran. Entonces, ustedes que tienen muchos pasos adelante de esos otros hombres que se niegan, es una labor inmensa. Ahora, vamos trabajando juntos, y en este caso, sí es un acompañamiento, y sí es entender a veces que no tomar el micrófono en un espacio de reivindicaciones feministas es sobre todo ser feminista. Ok, ok. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. ¿Algo que quieres agregar al punto? Sí, digo, el papel de los hombres es indispensable en esta transformación, la transformación es de todos, no puede ser nada más de las mujeres, pero hay formas, por la propia historia de opresión que tenemos. Es que me parece que el papel de los hombres es indignarse cuando hay bromas sexistas, ese es el papel, con eso nos ayudan los hombres feministas, más que tomar el micrófono y que tomarla, digamos, los protagonismos, que también así es una forma de machismo o de micromachismo que es invisibilizado. Entonces, más que eso, necesitamos su protesta, cuando haya acoso sexual, que no sean omisos, que no haya pactos fraternales en los que no pasa nada en el trabajo cuando una compañera es hostigada, porque ahí es mi compañero de trabajo, sino denunciarlo, no permitirlo, y eso nos ayuda mucho. Me parece muy importante, porque sí me puedo imaginar en el número de situaciones cotidianas en las cuales los hombres podríamos decir, esto no, esto simple y sencillamente no es aceptable, esta broma no cabe, este comentario no lo voy a tolerar, este juicio sobre mi colega mujer tampoco te lo voy a permitir, en fin, sí puedo tener muchos, muy concretos ejemplos. Lucía Rafael. En cosas cotidianas, hay una publicidad magnífica en la que se plantea en dos tiempos, primero es un hombre que observa como el otro droga a su compañera, un hombre que observa como el otro golpea, y él le da las gracias a su colega por no haber intervenido, la segunda fase de la publicidad hace lo mismo y él interviene y lo detiene, y entonces es ella quien le dice, gracias por trabajar por mí, esos son los cambios de paradigma, son cosas cotidianas, son cosas inmediatas y son cosas que cambiarían todo. Muy bien, en sus espacios de desempeño profesional, concretos, actuales del día de hoy, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a suceder mañana? ¿qué están esperando que suceda en donde están ustedes? Pues nosotras paramos. Nosotras paramos, yo paro de muchas maneras, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay para comenzar, como es UNAM, la personal de base ya tiene de per se el derecho a parar, y por otro lado... Personal de base no trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. No trabaja en la Universidad del 8 de marzo. Después, el personal administrativo y de confianza se abrió un espacio precisamente para que nos acompañaran, para que se sumaran simbólicamente a esto. Se va a proyectar una película magnífica que salió el año pasado de las sufragistas, se va a comentar con ellas a la maestra Álvarez coordinándolo, Rosita Álvarez. Se mandaron a hacer camisetas y pulseritas con los logos y con los colores de esto. Es como, es un gesto simbólico y eso es lo que le estamos pidiendo a los otros espacios. Entonces, en donde yo trabajo específicamente, se van a realizar este tipo de gestos. Sí va a ser un día especial, sí digamos. Es un día especial y es un día, y insisto, desgraciadamente el mismo sistema impide que las mujeres paren incluso en sus casas. Pero entonces, la posibilidad de que estos espacios abran, la posibilidad de... Que no sea una jornada normal. Que no sea una jornada normal y que haya un acto simbólico en el cual se suman durante un momento con todas las mujeres en el mundo. Mira, cuando yo estuve presente en la Women's March aquí en la Ciudad de México, que en la Ciudad de México no fue extraordinaria, más bien fue una manifestación de norteamericanos, a mí me pasó algo muy curioso a posteriori, cuando estaba ahí no tanto, pero después fue la sola sensación de haber acompañado a todas esas mujeres a lo largo del mundo, aunque la manifestación fuera tan pequeñita. No era pequeña si uno la mira en la visualización global de lo que estaba pasando. Claro, y en ese sentido hay una conexión con las otras, hay una conexión con los otros. Y creo que es bien importante generar esa sensación. ¿Lucián? Bueno, yo creo que tiene razón lo que dice Lucía Rafael. Por mi parte, nosotros estaremos en las actividades de organización en El Ángel, La Victoria Alada, que es una forma... Pues sí, paro, no trabajo ese día, pero estaremos ahí en La Victoria Alada ayudando con la organización. Y también creo que es importante poner hincapié en que es un día de reflexión, más allá de que a quienes no puedan parar o no puedan ir al Ángel, reflexión en el sentido de que muchas veces las propias mujeres tenemos contradicciones, y también llegamos a ser sexistas, o no sabemos o no aceptamos que hay una historia de opresiones, y que más que un festejo, como lo decías, es un día de reflexión sobre nuestra situación en el mundo, y las situaciones de las mujeres pobres, que además el nivel de sufrimiento es mucho más, porque no es lo mismo la opresión en una mujer de cierta clase que en las mujeres trabajadoras sin derechos. Entonces es eso, reflexionar sobre nuestros actos en este marco, y estaremos ahí en las actividades, en La Victoria Alada, a la cual, si me permites, hago una invitación a que todos vayan, y todas vayan, porque pueden ir hombres también. Están invitados, por supuesto. Y siempre y cuando nos pase, como en otras marchas, como en el 24 en Argentina, que hubo un caso especial, que era que un hombre tomó la batuta y salió en toda la prensa, y resultaba que ese hombre luego tenía denuncias por falta de violencia, y no solo, sino además no pagaba, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hay hombres que se cuelgan, de los movimientos, como en todo, pero aquí ya es... Ese fue un extremo. Totalmente de acuerdo, y yo sí creo que es un día en el que vale la pena decir un basta, un hasta aquí, el no más, no sin nosotras, ni una más. Es decir, son muchos mensajes juntos, y son mensajes de los cuales todos podemos entender su sentido, todos podemos identificar sus causas, y todos deberíamos hacernos cargo. Y en ese sentido, si usted mañana no va a ir a trabajar, vaya a las 12 del día, al antes Ángel de la Independencia, ahora Victoria Alada, al menos por un día, por un día para reivindicar una causa justa, que es la causa de todas las mujeres. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos aquí, en TV Unam, la próxima semana, como todos los martes, a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!